Apuñalé a un jugador después de sacarle tarjeta roja y los hinchas me decapitaron en medio del campo. Soy Jordan Silva, un árbitro de fútbol de 22 años, originario de Maranao, Brasil. Mi amor por el fútbol y mi dedicación al juego siempre han sido mi pasión. Pero en un fatídico día, todo cambió. En aquel día, me encontraba arbitrando un partido en nuestra pequeña comunidad. Durante el transcurso del juego, ocurrió una jugada polémica y decidí mostrarle la tarjeta roja a Josenir Santo Abreu, un jugador de 30 años. Mi decisión provocó una acalorada discusión entre nosotros. Josenir no estuvo de acuerdo con mi criterio y comenzamos a intercambiar palabras llenas de frustración y enojo. En medio de la creciente tensión, cometí un terrible error. En un momento de desesperación y sin pensarlo, saqué un cuchillo y lo clavé en el pecho de Josenir Santo Abreu. Mi mundo se derrumbó en ese mismo instante. La noticia de la trágica muerte de Josenir Santo Abreu se extendió rápidamente entre sus familiares y espectadores presentes en el campo. La ira y el dolor se apoderaron de ellos, y en un acto de venganza desmedida, se abalanzaron sobre mí. Me golpearon y apedrearon sin piedad. La multitud enfurecida no se detuvo ahí, sino que llevaron su venganza a un nivel aterrador. Decidieron decapitarme y colocaron mi cabeza en un palo en medio del campo, como un macabro recordatorio de la violencia desatada.